Cuando hablamos de texturas, el término textura, ¿a qué lo asocian ustedes? A las cosas, ¿verdad? A las cosas como que las tocamos y las sentimos. Bueno, aquí tengo un peluche, un peluche de un ave, de un flamenco, y ustedes pueden imaginárselo al verlo, de que esto es muy suave, pero eso está muy lejos de lo que es la naturaleza, porque el ave está cubierta de plumas, y la textura de la pluma es distinta a la felpa que tenemos acá. Mírense esta planta, tiene una textura muy rugosa, muy dura, y además está llena de espinas. Son texturas diferentes. Hoy día vamos a conocer un poco más acerca de las texturas, pero en el mundo animal. Miren qué ternura de animal. Se trata de un erizo de tierra. Él es albino, no puede esconderse en la naturaleza, en cambio él sí tiene el color de la naturaleza y puede esconderse con mucha facilidad. Pero lo que es más interesante de esto es su textura, lo que lo protege de alguna forma. Son animales africanos. No podrían tener pelos porque serían fácilmente devorados por los animales que son sus depredadores. Y al tener esta cubierta tan pilosa, tan pinchuda, puede protegerse muy intensamente. Pero fíjense, su guatita, en cambio, es súper suave. ¿Por qué? Porque ellos para protegerse hacen una bolita. Una bolita de erizo de tierra que lo protege muy importantemente de sus depredadores naturales. En el medio natural nos damos cuenta de cómo la naturaleza entrega distintos animales, distintas texturas según el lugar donde ellos viven. La naturaleza no deja de sorprendernos. Hemos visto distintos tipos de cubiertas para cada animal, pero esto es realmente impresionante. Es como ver una muralla hecha de solamente de pequeños ladrillos, que son las escamas que están cubriendo completamente a esta hermosa serpiente. Y si bien las escamas de la parte superior son como verdaderos cuadraditos que se van conectando uno con otro en forma perfecta, fíjense las escamas de la guata. Son largas y planas, lo que le permite reptar. Y así la naturaleza, en forma muy mágica, le entrega todo lo que ella necesita para tener la mejor calidad de vida. Estoy seguro que a todos los niños les encantan los dinosaurios, a mí también. Y este es un verdadero dinosaurio de estos tiempos. Es una tortuga y se llama tortuga patas rojas. ¿Está claro por qué? Porque tiene sus patas rojas. Bueno, y esta es su casa. Ella vive dentro de su casa. Puede meter su cabeza, su pata y protegerse completamente de los animales que podrían atacarla. Y eso hace una tremenda diferencia con otros animales que no tienen esa forma de defensa. Esto es muy duro. El animal podría tratar de... No, es muy complicado. Y eso hace una gran diferencia con otros animales que tienen piel, que podría tener muchos pinchos, que podría ser muy suave. Distintas formas. Pero esta es la forma más maravillosa de protegerse. Ir con la caza a cuestas para la tortuga es su verdadera defensa. Igual de lindo que el erizo de tierra, pero de verdad mucho más agradable para tenerla. El erizo era una pelotita llena de pinchos. En cambio, esto es de una suavidad impresionante. Tiene una cantidad de pelitos por centímetro cuadrado increíble. El que más tiene es la naturaleza. Y eso le permite tener este pelaje increíblemente suave. Pero como es un animal, además es chileno, es un animal endémico de Chile. Significa que está solamente en nuestro país. Y sus depredadores, los animales que lo persiguen son los zorros, son los pumas. Y tienen una forma muy especial para defenderse. Es soltar sus pelos. Están suavemente agarrados a su piel. Yo sin dañarlos me puedo quedar con muchos de estos pelitos que le permite, cuando su depredador lo agarra, en el fondo se queda solamente con unos pocos pelos. Un animal que vive en zonas muy frías por la noche, necesita protegerse por eso. Y por eso tiene estas características tan especiales en su piel. ¿Qué es diferente en la cola? La cola es un poco más tosca sus pelitos. La chinchilla chilena es realmente un animal asombroso por la suavidad de su piel. Tenemos un cisne que está cubierto de plumas. Pero nos damos cuenta que cuando uno es adulto tiene primero un color distinto a cuando es juvenil. Y también tenemos la diferencia en la textura. La textura de los pequeños loritos es muy suave, de una textura de plumas muy nuevas, de un animal que está recién creciendo. En cambio estos que son ejemplares adultos de aves, tienen la textura propia de muchas plumas unidas que le protegen de forma muy importante, primero del calor, le hacen un soporte muy liviano para poder volar y además lo protegen de la lluvia. Esas plumas son absolutamente impermeables, lo que hace que el animal cuando vive en zonas tropicales donde llueve mucho se pueda proteger en forma muy importante. Pero lo que es interesante en el cisne es no solo la textura de las plumas, que es distinta cuando son pequeñitas, es mucho más suave, que hace que puedan subirse a la espalda de la mamá con más facilidad y es el hecho que la medida que va creciendo la textura se va haciendo diferente, lo va protegiendo en forma más importante y va cambiando el color. Cuando ellos lleguen a ser juveniles alrededor de los seis meses ya van a tener el color negro absolutamente igual al que tiene la madre y vemos cómo la vida va mostrando en estos animales distintas texturas y distintos colores a través de su vida. Hoy hemos descubierto en forma muy mágica que los animales tienen distintas texturas, algunos muy suaves, otros muy pinchudos, otros muy duros y cada uno con características propias que le permiten sobrevivir en la naturaleza. Quizás si tuviéramos la posibilidad de elegir, alguno habría pensado en tener su cuerpo lleno de escamas o duros como una caparazón de tortuga. Bueno, no tenemos la opción, tenemos una piel y es igual para todos, pero ya hemos visto que la naturaleza tiene mucha diversidad de texturas. Es la magia de Winsow, la magia de los animales.